Ni el fuerte torrencial que cayó en el mediodía de este jueves 12 de agosto en el municipio de Echojoa hizo desistir a los adultos mayores de 50 años en adelante para acudir al centro de vacunación para recibir su segunda dosis de vacunación contra el COVID-19. Ay, me siento muy bien, muy a gusto gracias a Dios. Ahora me siento más a gusto porque ahora ni la sentí. Feliz porque pues ya vamos a poder salir a gusto. Una vez recién vacunados, los adultos mayores fueron resguardados bajo el techo de un cobertizo grande para protegerlos de la intensa lluvia. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.